Bueno chicos, hoy les traigo a este entorno maravilloso, a este entorno que para mí es un lugar de desconexión espectacular, algo que me vincula enormemente con mi padre, que tristemente falleció hace un año, el 24 de diciembre justo hace un año, esta pequeña finca que me dejó con este maravilloso roque aguairo que tengo aquí detrás, con estas vistas al mar, para mí sin duda es un entorno lleno de paz, lleno de relajación, de recuerdos de la infancia y sobre todo un lugar tranquilo, alejado de todo el ruido, toda esa sensación de prisa, de carrera que estoy acostumbrado por vivir en la ciudad y quiera que no, un lugar donde respirar para volver al día a día, a esa vorágine de estrés, de carrera, de tener las revoluciones a 4000 por hora, ese momento de correr, llegar a esos objetivos, sacar ese documento, mandar ese email, decirle qué hacer al equipo, todo ese momento de estrés, de locura en el que estamos sometidos a diario, como sabrán los que hayan visto algún vídeo anterior, yo me dedico a la gestión patrimonial, al mundo de las empresas y no sólo eso sino involucrado en la gestión familiar, en la empresa familiar, el hecho de trabajar en la empresa familiar, hace que bajo mi punto de vista, si no están de acuerdo conmigo, pónganlo en los comentarios, pero bajo mi punto de vista, el hecho de trabajar en la empresa familiar, tiene un handicap añadido, que hace que la línea entre la profesionalidad y la confianza, pues a veces sea una línea muy fina, que se rompe muy fácil, obviamente cuando trabajabas con tu tío, con tu primo, con tu abuela, con un hermano, dentro de la empresa, pues es muy difícil cuando no lo tienes arraigado, saber cuando estás hablando como empleado, como compañero, como profesional, y cuando salta el matiz de la familia, cuando hablas desde el impulso interno, de la confianza y sueltas lo primero que se te viene a la cabeza, entonces esas situaciones son un poco complicadas y son situaciones que pueden traer estrés añadido, porque no sabes cómo hablar de una manera u otra para no herir sensibilidades o saltarte algún protocolo ya escrito, el cual puede llevar a situaciones delicadas, entonces pongo este ejemplo porque no tiene por qué ser la empresa familiar, puede ser un trabajo en una empresa ajena, en una empresa en la que lleves 15 años trabajando, 3 años o estés empezando, pero el día a día te trae mucho estrés, el estrés es una de las lacras con las que tenemos que convivir a diario, es el núcleo y el inicio de muchas enfermedades, problemas psicológicos que te pueden afectar muy, muy, muy gravemente a tu salud, porque en mi caso la finca es igual a desconexión o pasear por el campo o ir a la playa, salir del mundanal ruido, salir de esa situación estresante, alejarte del entorno o irte a ti mismo, coger un buen libro, salir de tu zona de confort, liberar tus pensamientos, una buena meditación, todo lo que haga que puedas escucharte a ti mismo, analizarte, desconectar, pensar, todo te va a llevar a una paz interior o a averiguar qué es lo que te está estresando o aligerar esa carga mental con la que llevas tan acomodado tanto tiempo, porque aunque no sea bueno para ti, lo normalizas, aprendes a convivir con ello, por eso te invito a que salgas de tu zona de estrés, a que vayas solo con tu madre o con tu hermano, con alguien con el que no convivas a diario esa situación de estrés, con tu hija, con tu hijo, con tu sobrino, con tu mejor amigo, con tu pareja, pero sal de ese núcleo de estrés, camina, habla y escúchate a ti mismo, comparte preocupaciones, la verdad que a mí dar la vuelta, girar, contemplar el Roque Aguairo, contemplar el mar, ver la naturaleza, observar, el otro día estaba por aquí, me senté en una piedra, estuve mirando un rato al horizonte, observando la naturaleza, y fue maravilloso porque en un momento dado estaba pensando, dejando pasar ese flujo de pensamiento, ni me paraba a distraerme, era muy difícil, estoy harto, harto, que aunque ahora lo tenga pagado, pero estoy harto de esto, completamente pegado al terminal, al móvil, que si whatsapp por aquí, que si email por allá, es absolutamente estresante, esto es una fuente de problemas constantes, pues como les decía, me alejé de esto, me puse a pensar, observando el horizonte, y de repente pasó una perdiz con sus dos hijos, con sus dos crías, y fue maravilloso, pero no contento con eso, detrás corriendo que hasta las asustó, un conejo iba a una velocidad desmesurada, y te paras a pensar y dices, Dios mío, lo que es la libertad, lo que es la naturaleza, lo que son estos momentos de belleza continua, y nos lo perdemos a diario, es maravilloso, hago este vídeo y esta reflexión, solo para poder añadir un granito de arena, a esa pequeña montaña que nadie se para a mirar, que es la necesidad de invertir en nosotros mismos, en nuestra salud, es muy importante ponerte objetivos en la vida, luchar por conseguirlos, verte dentro de tres, cinco años y decir, quiero estar ahí y voy a luchar, pero lo que no puedes, es en medio del camino, dejarte toda la salud, en conseguir un objetivo, que el día que lo consigas, vas a estar más quemado que la pipa de un indio, vas a estar completamente destrozado, y a nivel interno, vas a ser una absoluta miseria humana, porque te has dejado toda la salud, el pelo, el sudor, la sangre, en conseguir algo, para lo que luego no vas a poder disfrutar nada, así que te invito a tirar del freno de mano, y a plantear si por lo que te estás dejando la vida es realmente importante, y si no lo es, déjalo, pero si lo es, replantea la estrategia, y piensa de qué manera puedes conseguir lo que aunque sea un poco más lento, cuando lo consigas puedas disfrutarlo, la vida es una, es esta, intenta desconectar de vez en cuando, cuando desconectas, vas a replantearte de verdad lo que merece la pena, y lo que no, si estás sumergido en un entorno conflictivo, que no te lleva a nada, no pierdas el tiempo, lo que tú piensas que es un disfrute, saliendo con tus amigos, fumándote los porros con tus colegas, bebiendo esas fiestas, hasta las y pico, y dejándote la vida, en esas dos, tres horas, que después te han quitado toda tu salud, que al día siguiente, esas dos, tres horas, te cuestan siete de resaca, vomitando, pasándolo mal, mirándote al espejo y diciendo, qué basura es esa que estoy viendo, y no deja de ser tu reflejo, replanteate la vida, replanteate las cosas, deja a la gente que no te aporte valor, deja toda esa fuente de estrés, y céntrate en ti, de verdad, te lo recomiendo, yo he pasado por muchos momentos, momentos, en los que estaba perdiendo el tiempo, en los que no era nada, ni luchaba por nada, pero el día que tiré del freno de mano, como dije antes, el día que me empecé a replantear las cosas, me alejé de mucha gente, me acerqué a otra, me transmitieron mucho valor, eliminé cargas, eliminé piedras en esa mochila, que me frenaban a diario, añadí hábitos a mi vida, que me sumaban madurez, que me sumaban conocimiento, y me sumaban paz, que ya la vida bastante estrés te trae, cuando junté todas esas variables, empecé a ser alguien, empecé a buscar esa productividad, ese desarrollo personal, esa nutrirme de fuentes de inspiración, empecé a leer, empecé a dejar la tele, las series, todos esos hábitos, que me robaban gran parte del tiempo de mi día, pasé más tiempo con mi hija, y por suerte, me siento más lleno, me siento más feliz, soy más productivo, hago más deporte, sí que es verdad que luego la vida, por mucho que incluya todo eso, te sigue trayendo problemas a tu día a día, te sigue trayendo momentos de dificultad constante, pero eres mucho más fuerte para afrontarlo, como dije antes, perdí a mi padre el año pasado, dos años antes, perdí a mi tío abuelo, que era otra figura paterna muy fuerte, dos y medio antes, perdí a mi abuelo, he vivido 10 años lleno de pérdidas, de gente importante en mi día a día, y no he de negar que han sido momentos sumamente duros, han sido momentos sumamente cargados de estrés, ansiedad, picos de depresión, nunca he podido decir que hayas vivido una depresión, no sé lo que es, pero sí que lo he pasado francamente mal, he caído en malos hábitos, he caído en malas compañías, pero todo eso ha sido aprendizaje, yo solo te quiero decir que nadie es perfecto, que nadie es ejemplo de nada, pero sí que es verdad que deberías coger lo mejor de cada persona y desechar lo peor de cada persona, todo el mundo es muy inteligente para saber discernir de lo que está bien y de lo que está mal, si quieres engañarte a ti mismo, hazlo, pero si quieres ser sincero, es lo mejor que te puedes hacer, porque el primer paso para el cambio está en aceptar las situaciones y aceptar lo que te hace bien y lo que te hace mal, esto, el oírte a ti mismo, el pasear, aclarar tus pensamientos, te hace bien a todo el mundo, lo mejor el primer día te asustas porque no estás acostumbrado a convivir contigo mismo, no te manejas bien en la soledad, pero todo lo que te hace salir de esa zona de confort, lo que te produce incomodidad, es lo que te va a hacer crecer, estoy harto de la gente que vive inmerso en esa dopamina inmediata, en esa felicidad instantánea que te produce el estar haciendo barridos por las redes sociales, el estar observando constantemente vídeos de TikTok, vídeos de YouTube, que no traen nada, que no tienen ni siquiera un mensaje, que te ves a un tío comiéndote un bocadillo de carne con tomate y te dice que que qué maravilla en el restaurante no sé qué, muy bien, uno está bien, pero cuando ya sigues pasando y te vas viendo siete, ocho, el baile por aquí, la broma por allá, ¿qué has conseguido? ¿has perdido tres horas de tu vida? ¿no has producido nada? ¿no te ha servido ni para descansar? ¿por qué? todas esas luces, esos flashes, esos excesos de información, no consiguen nada, desconecta de eso, léete un libro, aunque sea diez minutos, mañana te lees quince, pasado te lees veinte, aprende a meditar, deja de oír a la gente que solo te manda mensajes, de es que eres un procrastinador y te bajan la moral para luego venderte un curso, empieza a invertir en ti, conociéndote, eliminando todas esas fuentes de estrés, el móvil es una de las gran fuentes de estrés que hay en este mundo, te puede ayudar mucho a producir, te puede mantener en contacto con tus seres queridos, pero ya está, baja esos niveles de uso en las redes sociales y créate valor, invierte en ti, hazte un planning a tres, a cuatro, a cinco años y empieza hoy, de verdad, mira que maravilla, esto sí que es vida, esto sí que no es tiempo perdido, estás contigo mismo, de verdad, estamos en el inicio del 2024, todavía quedan muchos meses por delante, piensa, este puede ser tu año, crea buenos hábitos, aprende a disfrutar de la vida, de verdad, yo te digo que estoy muy contento cuando hago estas cosas y si yo te puedo transmitir esa felicidad o darte ese impulso para aprender a disfrutar de la vida de una manera sana, de una manera que te lleve al desarrollo personal, al continuo crecimiento, me sentiré enormemente feliz y de eso es lo que voy a intentar fuera de mi actividad primaria que no deja de ser pues esta empresa con la que estoy trabajando y en la que estoy sumamente ilusionado porque otra de las grandes maravillas de esta vida es intentar trabajar en lo que te apasiona y a mí lo que me apasiona es buscar el desarrollo personal, el desarrollo profesional sin dejar de lado lo que dije antes que es mantener la salud y la cabeza continuamente alineada porque sin eso no hay éxito el éxito no está en la felicidad la felicidad está en el éxito no tienes que dejarte todo el día la vida en pensar qué quieres hacer deja de pensar y empieza a hacer nunca estarás preparado en el momento siempre siempre la gente dice no estoy preparado para ser padre el día que esté preparado para ser padre para ser madre ese día me plantearé tener hijos no estoy preparado para echar el currículum no me siento capacitado el día que esté preparado para echar ese currículum lo echaré no me veo profesional el día que me vea profesional pues empezaré a currar en lo que de verdad me apasiona quiero dar la talla no me veo capacitado para pedirle salir a esa chica o a ese chico el día que me vea con esa seguridad lo haré nunca va a llegar ese día hazlo hazlo lánzate estoy muy nervioso hoy no creo que debas salir a la calle no ir al campo ahora tengo muchas cosas que hacer deja de pensar vete da los pasos de verdad que solo te animo a hacer hazlo lánzate lo peor ya ha pasado lo peor ya está vivimos en un mundo sumamente estresante estamos rodeados de negatividad de horror de prejuicio deja de escuchar y sé deja de escuchar y cree en ti bueno chicos yo voy a seguir disfrutando del paisaje del momento pero no quería dejar pasar la oportunidad de compartir estas reflexiones con ustedes de compartir estos momentos de felicidad porque al final lo que hace bien a uno probablemente haga bien a muchos y si este pequeño mensaje les llega la escala yo seré sumamente feliz y si alguien que está nervioso que está estresado se puede ver reflejado en esto para mí será una absoluta maravilla así que con esto con este ambiente tan maravilloso con ese roque aguairo con ese mar me despido y les digo que les quiero que estoy enormemente orgulloso de que te hayas pasado por aquí que hayas llegado a este momento del vídeo y si no estás suscrito suscríbete dale al like seguiré compartiendo momentos como este y que les quiero mucho chau